¿Qué es la cooperativa de la cooperativa? 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 Que aquí, ahora me sorprende que me sorprendiera, en el sentido de que en otros sitios son tan normales o tan normalizadas, que no son ni innovadoras, sino que son normales. Pues ver que esto en países tanto de Latinoamérica o de Norteamérica o de países nórdicos con realidades sociales distintas y culturales distintas, pues el concepto funcionaba igual. Por tanto, bueno, fue por qué no hacerlo aquí, ¿no? Sí, pero los logros, por un lado, nosotros cuando empezamos dijimos que hemos que incidir desde el punto de vista social, económico y jurídico. Entonces, desde el punto de vista económico, pues uno de los logros ha sido que haya entidades financieras éticas y alguna no tanto, pero que hayan dicho ese modelo que es infinanciable, que no nos interesa. Eso por un lado. El otro también es el jurídico, introducir el modelo en la legislación y en las normativas de algunas comunidades, ¿no? Ha sido importante. Y en la ley de cooperativas, en el caso de Cataluña. Bueno, pues que no deja de ser, ya no es un modelo desconocido, o algo menos desconocido totalmente, sino que es algo que hay experiencias en distintos puntos de la geografía de la Península Ibérica, y hay mucho interés y, por tanto, se ha puesto sobre la mesa, ¿no? No está debajo de la mesa o en el cajón, sino está encima todo y que queda un camino para recorrer muy largo, porque si en Alemania, en Dinamarca, hace más de 90 años que funcionan estos modelos, aquí estamos en el año 1 o 1 y poco, en realidad. Yo la veo, y la primera y la más importante es que hay, digamos, un tejido asociativo, un tejido transformador, existente y activo, por tanto, eso es un motivo, ¿no? El otro es que hay necesidad, necesidad de vivienda. El otro es que hay patrimonio en desuso. Y el otro es que las formas que hasta ahora se han funcionado, ahora no funcionan, ¿no? Por tanto, toda esa combinación hace que estemos aquí hoy, ¿no? Nosotros y otra gente, ¿no? Y, por tanto, hay posibilidad. El tema es con qué apoyo y con qué replicación y escalabilidad, ¿no? Es decir, que eso ya son palabras más mayores, ¿no? Es decir, bueno, sería muy importante que apareciera a medio o corto tiempo un proyecto, aunque sea pequeñito, de rehabilitar o de construir nuevo, qué sé yo, tres, cuatro viviendas, aunque sea, pero que lo importante es que se comunique, que se vea, que existe, que vea lo bonito que es, eso sería básico y el primer paso. Pero luego buscar la interpelación de los actores, tanto económicos como políticos, digamos, administrativos, si quieres decirlo, que hay que replicar estos modelos porque han funcionado en otros países y funcionar al inicio con apoyos, digamos, también públicos, pero a medio o paro ya eran autónomos en el sentido tanto de flexibilidad, de fácil de replicar, como de evitar el endeudamiento público que es necesario, pero a lo mejor es necesario en educación o en investigación, y a lo mejor no en vivienda para hacer vivienda pública de compra-venta, ¿no? Y luego no repercute con el tiempo a la sociedad, ¿no? Entonces, modelos que están gestionados desde la propia sociedad, como dejar de ser una cooperativa, puede ser con la público-privada, con copropiedad, con la administración, muchas, en muchas formas, pero que buscan ayudar a la administración y, por tanto, la sociedad a dar solución a una problemática a rango real, ¿no?